Para mí la vida es un deporte, ya que desde muy chico comencé a entrenar. Mi mamá me metió a los 6 años a nadar, como cualquier chico tiene que aprender a nadar. Mi primer campeonato internacional fue bastante difícil, ya que tuve un accidente. Me superé y logré cumplir mis metas. Y eso es lo que tienes que aprender todo desde el deporte. Todo es para adelante, todo es superación. Yo veía las Olimpiadas desde chico, en el 2008, y yo quería estar ahí. Yo quería superarme y veía a los mejores deportistas del mundo. Y en el 2012 logré clasificar a las Olimpiadas. Cumplí mi meta y bueno, ahora estoy muy bien rankeado a nivel mundial. Y voy muy bien por un buen camino para las próximas Olimpiadas, que son en Rio de Janeiro, 2016. Esport, la vida es un deporte. Mucho. ... ...